Ya estuvimos aquí de saldito, mire ya llegó el camión de Tlatitapa Es el que lleva a la gente de Tlatitapa Ya estuvimos aquí con Juana, la buenona Ahora vamos a grabar el último video De Egipto hasta allá Todas las damas Y pues el cotorre no estaba Juan López No tuvimos la suerte de encontrarlo Falta mucho para que salga de trabajar Todavía no es la buena Y pues ya tenemos que ir a comer algo No hemos comido Tenemos que ir a comer algo Adiós La señora Gloria 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 Andas en el aire Gloria Hay cuatro videos más acá por las damas Y pues ya no haría Ah, mira aquí viene el saquito, saludos ya Ahí está Don Tejuiz Martínalo, Martínalo No le, no está No, no está No, no te juicio, no te juicio No, no te juicio Los pollos, los pisados Cásteres No, no te juicio Lo que eso dice No, no te juicio Tampococito Pacto Ajá que pasan los carros pero hace mucho tiempo que está esta tozodería aquí otro pequeño viejito ya ya nos vamos vamos a pasar por ahí están motomandaditos mira, super mandado bueno, vamos a llegar aquí al jardín y cortamos el video gracias a todos por ver los videos por comentar por compartirlos también estamos ahí, cuídense, hasta luego gracias